¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Hoy es sábado 31 de agosto del año 2024. ¿De dónde eres? De Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy su chef, cocino. ¿Cómo llama tu papá? Armando. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Catalina. También vive. ¿Con quién vives tú? Con mi hija la más pequeña, pero ya se me fue al colegio. Con mi hija pequeña. ¿Cómo se llama? Angélica. ¿Cuántos hijos tienes? Tuve cuatro, pero tengo tres hijos. Bueno, fue un aborto, pero yo lo cuento común. ¿Aborto natural? Sí, espontáneo. Ah, bueno, eso no es problema. El problema es cuando es decidido. ¿Y qué sucedió con el padre de tus hijos? Me divorcié de él. ¿Cómo se llama sin apellido? Refugio. ¿Cómo? Refugio. ¿Y qué te pasó con refugio? Ah, era muy violento, muy machista, me quiso matar y mis hijos vieron y por eso lo dejé. Un mexicano machista. Eso está muy raro. Ese no era mexicano. No. Listo. ¿Y hoy qué estás decidida a cambiar? A mil cosas, oiga. Cambiemos las mil cosas, ¿qué problema hay? Me va a decir, ya para, para, para. No, 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 yo no lo voy a decir, para, ¿y por qué? Fíjese que, no sé si sea ansiedad, pero me da por estarme tallando los labios con los dientes y estarme mordiendo mucho la lengua. Hasta que me mordiendo la lengua y las uñas. Me molestan los labios, las uñas y la lengua. Entonces, quitamos esa ansiedad. Sí, por favor. Labios y uñas. Para que pueda ir a comer tranquila tortas ahogadas. Ándele, Pozole. Allá en el Mercado San Juan. Ándele, no, bueno, no, yo no como ahí. Bueno, pero allá puede comprar artesanías, que hay muy buenas artesanías. Sí, hermoso. Tonalá. ¿Ha ido a Tonalá? ¿O ha escuchado? Creo que sí. Puras artesanías, muy hermosas. Pero Tonalá es que son varios, es grande, es como una plaza grande. Sí. Sí. Ah, entonces sí. Pero ya está pegado ahorita ya. Sí. He ido a la catedral y no he podido conocer la niña que tienen allá en la catedral. Ah, tanta inocencia. No le he podido conocer. ¿Y eso? Cuando he ido, está cerrada la catedral. No sé, se enteran que yo voy a ir y la cierran. Si dicen, aquí no entra. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues el doctor me diagnosticó fibromagia. ¿La quitamos? Sí, por favor. Toda, con quieta. ¿Qué más? Desde este... 14 años, me detectaron unos nódulos en el pulmón. No sé por qué, no fumo, no nada. Ah, pero no son graves. Ahora, ¿usted por qué no sabe que son graves? Porque no se ha muerto. Así de sencillo. Sí. Imagínate los 14. Más de 35 años con esos nódulos. No, ya se... No, no, no. Hace 14 años. Ah, bueno, igual lleva 14 años. 14 años por 365 días. De eso, eso da 1.727 días, imagínese. Chánfle, no, pues es mucho. No, no, no. Nódulos en los pulmones, pero inofensivos voy a poner aquí. Sí, me lo meto. Inofensivos en los pulmones. Listo, ¿qué más? Ah, supuestamente tengo un soplo desde que nací, arritmias. Tampoco es grave. Imagínese, 50 años soplándola y no la han podido soplar. Ya no la soplan. Ya no. No, ya no. Mejor dicho, usted no se raja, pero tampoco sopla. Usted sí sabe, ya ve. Sí, ¿qué se me hace que usted tiene algo de mexicano, doctor? Yo voy mucho a México. Oh, pues. Entonces, usted también ya dice, güey, qué onda. También en el norte, pero lo tengo que decir en el norte. En Hermosillo, tengo que decir así. Sí, es muy común para nosotros. Y soy hincha de López Obrador. No me hable mal de él. Sí, mucha gente no lo quiere, pero... No, no, yo sí. El 85% los quieren mucho. Un presidente honesto. ¿Cuándo ya se consigue fácil un presidente honesto? Nunca. Un presidente que hace las mega obras, las hace. Estaba de gobernador de Ciudad de México. Y dijo, voy a hacer el periférico. Y lo hizo en tres años. Un año de estudios, un año de contratación y un año de hechura. Y yo soy testigo porque lo voy a hacer. Fíjese, no, sí. ¿Y dónde le pueden decir que él se ensució las manos recibiendo sobornos con el periférico? Sí, no, es que yo pienso que para mí, de lo que he sabido, para mí es el mejor presidente en la historia de México, para mí. Ya somos dos. Ya, no, ya somos dos. Chóquenla. Seguimos. ¿Qué más vamos a hacer? Ay, me duelen mucho las manos. No sé, que sean las rodillas. Y lo que sí me mata son las migrañas todos los días. Y es que me matan. Dígame una migraña que la haya matado. La segunda, la tercera, ninguna la ha matado. Es que no terminó. Me mata, pero resucito. Usted no me deja. Ah, no, no, no. Me faltó esperar a que terminara de hablar. Entonces, migraña, las quitamos también. Bien, por favor. ¿Qué más? Tengo mucho miedo de volver a tener una pareja. No, un momento. No, miedo de tener una pareja no le tenga miedo. Téngale miedo a tener una dispareja, porque eso sí es tenaz. Exacto. No, cuando son parejos es que se entienden que son del mismo nivel, los mismos gustos. Por eso se dice parejo. Pero en español de México, disparejo es lo que usted tenía antes. Exacto. Muy disparejo. Tenía un disparejo, ya no. Usted se refugió en él. Es cierto, se refugió. Pero ya no. Ajá. Por eso tiene ese nombre el señor, ¿verdad? Por eso le pusieron ese nombre. Vea, si quiere le consigo un Oscar. Andy, pues. No. El Oscar es el mejor. El Oscar es el que le gusta a las artistas de cine. A las artistas de cine no le gustan los Refugios, ni los Aurelios, ni los Víctor. Le gustan son los Oscars. Ándale. Ándale. ¿No hay otro más? Debe ser, porque las artistas de cine son como locas tratando de conseguirse un Oscar. Sí, sí, es cierto. ¿Qué más vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? Ay, inseguridad. Me pienso mucho las cosas. Lo hago o no lo hago. Ah, pero usted entonces tiene la solución. Hay unas florecitas que uno le empieza a quitar pétalos y dice, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Sí, lo hago. Ándale, y si cometo el error, ¿qué va a pasar? Bueno, aprendo del error. Ay, errores no ha cometido Dios. Dios. No hizo una primera creación y le quedó mal hecha. Y tuvo que mandar el diluvio para destruirla. Hizo la segunda creación y yo pregunto, ¿le quedó bien hecha la segunda? Entonces, ¿será que una gualajareña, o cómo se dice? Ya no sé cómo se dice. Ah, ya. No va a cometer errores. Ah, y muchos. Y muchos. Todo el que tiene boca se equivoca. Exacto. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ay, que tenga una mamá bien complicada. Ah, no, pues cambiémosla por otra. Y tengo una mamá complicada. Muy, ¿cómo se puede decir? Yo siquiera le digo en mexicano. ¿Se lo digo en mexicano? Dígamelo. Vieja chingona. Más que eso. Tres rayitas más. Más que eso no me sé. Eso es lo más alto que yo me sé. No, es que es tóxica. A mis hermanos y a mí nos hace que está muy mala. Ella lo hace comer como si fuera real. Tenemos que correr al hospital o a su casa. O sea, sí. Entonces, vieja chingona manipuladora. Eso, manipuladora. Eso. Eso. Yo soy la que soy más apegada a ella y siempre trata de meterme culpa. Que ella nos cambió el pañal, que ella es primero, que nos mantuvo, que nos dio, que nos hizo y que tenemos la obligación con ella. Y yo le digo, no, mis hijos son primero, lo siento. Eso es. Pero ella se enoja, ella dice que no, que ella siempre vio por mi abuela primero y que para ella fue primero mi abuela y que siempre vio por mi abuela. ¿Cómo llamaba tu abuela? Mi abuela se llamaba Domitila. Ahora hablamos con ella, a ver qué te dice. Sí, porque mi mamá me amarró. Hasta donde usted se dejó amargar, pero ya eso terminó. No, amarrar, amarrar, atar. Exacto, ya eso terminó. Pues sí, pero queda el trauma cuando uno está chamaco. No, ahora le quitamos el trauma. Para que disfrute esos 40 años que le faltan. ¡Ay, chistantos! ¿Cuáles que es tantos? 40, mucho. ¿Qué hace que nació y ya van disque 50 y parecía que hubiera sido ayer? Exacto, ¿no? Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Fíjese que cuando yo era chamaca, padeció un... Mataron a un novio que yo tuve y siempre me he sentido culpable. Que porque yo lo terminé unos días después lo mataron. ¿Cómo llama? Marcelino. Pan y vino. Ándale, exacto. Pan y vino. Listo. ¿Quién más ha muerto que te haya querido? Una prima que se llama Lourdes. 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 O Lourdes. Lourdes. Listo. Es que casi ya no sé si le dijeran Lourdes. Siempre decía, yo soy Lourdes, soy diferente. Sí, es que yo pensé que se escribía Lourdes. Lourdes. Muy bien. ¿Algo más? ¿A poco crees que ya no tenemos? Ah, no, no, no. Todo lo que tengas, sáquelo. Empoderamiento. Ah, no, es que eso sí la vamos a empoderar ahora. Sí, mucho. Mucho, hasta arriba. Saber decir no. Tanto a la familia como en el trabajo. Porque siempre digo, ok, aunque no quiera. Con tal de ayudar a mi familia, digo que sí. Aunque sacrifique cosas, lo hago. Saber decir no. Oiga, para una mujer, no saber decir no es terrible. Se puede llenar de muchachitos. Ay, es que por ese aspecto no lo hice, lo haya hecho, ¿verdad, doctor? Ay, qué sope soy. Listo. Fíjese que siempre me ha llegado a la mente en el que digo, de repente me quedo así. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? Yo no soy de aquí. ¿Por qué estoy aquí? No sé qué. Ahora miramos de dónde viene usted. A veces tengo la sensación de no ser de aquí. Ahora averiguamos. ¿De dónde vienes? Eso del miedo ya lo hablamos, ¿verdad, doctor? Sí, esos miedos los quitamos todos. Esa de mis hijos, de mi mamá, aunque sea sin mamá, tengo miedo a perderla, que ya es grande, casi 80 años. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? usted café de chapas o donde dije que creo no estoy 100% ahora pero no traigo precisamente de guadalajara lo pido por la tienda y me llegué me lo traigo a es uno dorado pero lo pido de guanajuato pero no sé en sí de dónde lo manden si es de colombia si es de oaxaca o veracruz pero muy bueno listo que más tomo agua doctor ya somos dos ya somos tampoco usted no me ve aquí vea tengo una botella de agua árabe se la voy a mostrar y le aseguro que no me la teme yo del desierto tiene adentro arena la tomé del desierto de dubai emiratos árabes necesitaba una botella en que echar arena y esta botella estaba tirada en la arena quien sabe que árabe se tomó el agua o sea que es aquí esto está tratado de salida saliva de árabe pues no la toco para conservar porque es original pero la arena que tiene es del desierto es cierto que padre y aquí dice agua en árabe y no me la tomé yo yo tomo muy poquita agua pero eso sí tomó café tomó chocolate todo el día de vez en cuando tomó coca-cola tomó jugo naranja entonces para qué tomó agua si ahí va verdad yo lo que no entienden ni que tengo que tomar agua en mi cuerpo me lo pido y para que me tan entender ellos tonito explicar para qué exacto si mire la otra cosa es de ahora que ya me quedé sola sea porque mis hijos son 32 24 y 17 ya casi 18 mi hija la más chiquita este deba que me quedé ya sola quiero dedicarme a las cosas que siempre he querido hacer arte me gusta mucho así como usted que junto a arena a lugares que yo voy agarro piedras y tengo miles de piedras y cuarzos que me gustan le muestro las mías le muestro más se parece a mí donde quiera tengo yo piedras aquí las tengo en un cajón aquí cerquita le muestro otra entonces cuál es el problema dice que una vez me pasó algo muy curioso iba yo caminando saliendo de mi trabajo iba caminando bien tranquila y veo una piedra y seguí caminando y haga de cuenta que alguien me dijo regresa a ti recogela y digo no no yo no va a recoger y sigo caminando y otra vez que te regreses y la recojas y ahí voy renegando comida chiquita hay yo que hasta dije en voz alta y voy la agarra y me la echo en mi bolsa del pantalón me gustan mucho las piedras pero ya somos dos y bueno tengo muy bonitas una caja la tengo llena de piedras que traigo hasta tengo piedra de guadalajara de cada ciudad donde voy traigo una piedra si tiene la onyx de tequila jalisco la piedra negra esa la compré o me la regalaron ahí junto a la pirámide del sol y de la luna o en teotihuacán tengo otra pues ya que hablamos de piedras pero le muestro pues esta ahí sí esa es una geoda ajá hay qué padre está ahí arriba tengo tengo la máscara es que no se ve no se ve y no alcanzo a cogerla sencilla tengo la santa muerte pues artesanías sí ya se ve tengo la lanza del venado también esa tengo las botas picudas con un chat o un encendedor no 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 nada nada la mera bota picuda o iré ajá la padre esa donde la trajo esta de san luis potosí o así de allá ajá sí me dice mi hijo qué vamos a hacer con tantas piedras que tienes cuando me muera me la echas a mí pero juntemos las suyas y las mías ay doctora fíjate que autoestima la sabemos bastante siempre me he sentido bien fea no subir bastante la autoestima sí siempre me gusta estar en mi casa encerrada nomás salgo a mi trabajo hacer muchas cosas pues pero como sábado domingo que es para salir a visitar o hacer cosas me gusta estar encerrada ah pero si a usted le gusta cama cambiar eso si usted me está diciendo me gusta ándele sí cierto sí me gusta la verdad me gusta dedicarme a mí eso lo ha llamado así sí muy bien pues nomás eso ay nomás se da una lista completa listo entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ensayo vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento que recuerdas y me lo dices si eras niña o grande triste o miedo Marcelino o la abuela domitila uno dos tres si era de día o era de noche si estabas sola o con alguien recuerdo que estaba viendo la tele con mi hermana la madre y mi mamá me mandó llamar ella estaba tomando en su cuarto y me dijo que me encara y yo le dije bueno está está tomando está borrachita le voy a hacer caso y me hinqué y era un lunes en la noche yo traía un uniforme blanco porque era un lunes a la bandera y recuerdo que le tomó a su vino y me lo escupió no yo quiero hablar con ella ya mismo quiero hablar con ella permítele que se exprese a través de tu mente Catalina querías humillar a la niña eso no lo hicieron ni en la inquisición donde a mí ese cura en la inquisición me escupa como tú escupiste la niña mejor dicho amarro a ese cura al potro muevo las palancas le rompo los brazos las piernas le echo aceite caliente por los oídos para que no escuche a Satanás para que no escuche al chamuco dígame la verdad es cierto que escupió la niña su papá la quiere mucho es por eso ah entonces porque el papá la quiere usted la escupió y yo le pregunto a usted Catalina ¿quién escogió al papá? ¿no fue usted? y yo pregunto ¿qué puso el papá? un espermatozoide ¿y quién puso todo lo demás? ¿no fue usted? ¿y? pues la quiero sí la quiero la quiero ver bien humillada la quiero ver bien escupida le doy mal ejemplo con el licor la quiere mucho mejor dicho así que no me quiere a mi mamá no yo como una mamá sí ¿para qué enemigos? ¿el papá tiene la culpa? no él no tiene la culpa es que el que le escupió fue usted que el papá tiene la culpa porque le embarazó a usted fue usted la que se dejó embarazar y usted sabe que hizo mal y usted sabe que le da mal ejemplo a la niña entonces le pide perdón pídale perdón antes de que el chamuco se entere porque si no usted sabe lo que le pasa en el infierno con eso y te hago dos preguntas que acostumbro ¿tu hija es fea o es linda? no ¿es linda? ¿y es inteligente o es tonta? inteligente ¿y alguna vez se lo ha dicho? sí parece que poquitas veces no es que lo haya dicho mucho tampoco ¿qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone hoy? que la amarré y puse pañal no, no un momentico un momentico que yo quiero entender eso si fue que escuché mal que la amarré y que edad tenía la niña cuando la amarraste diecisiete momentico la amarraste diecisiete años y le pusiste pañal y era que estaban haciendo una obra de teatro para tiktok a tener muchos seguidores a hacer un video viral no, no se quiera ir de la casa y con toda razón si yo fuera hijo suyo yo también me quisiera ir de esa casa con toda razón y por mucho que la amarres no puedes estar las veinticuatro horas pendiente de ella si ella se quiere ir se va bueno lo de la amarrada ya me lo explicaste y lo del pañal ¿era para qué? pues le quité la ropa para que no se fuera de la casa y la amarré y es que no se puede ir desnuda ella se va desnuda y dice me desnudo mi mamá que está loca sí, le corté su cabello no, no, no es que no lo puedo ni creer o sea tú estabas borracha y además lo que los gringos llaman crazy woman no old woman crazy estaba sin tomar pero su papá estaba en el cuarto peor todavía peor peor si hubieras estado tomada por lo menos algo se te perdona estabas fuera de sí y fuera de no no, no, no qué humillación la que le hiciste a tu hija no, dicho yo no vuelvo a decir que soy su hija ¿te pido perdón? sí pídale perdón y no entiendo cómo tu hija 17 años se deja amarrar ¿cómo fue que se prestó para que tú la amarraras? porque siempre nos golpeaba la tenía miedo todos mis entonces pídale perdón también por los golpes Catalina y agradezca que en México no hay algo que tenemos en Colombia que se llama bienestar familiar porque donde bienestar familiar hubiera sabido le quita a la niña y la han en adopción a una mamá que sí la ame yo los quiero para mí no los quiero los quiero ver bien arrepentidos los quiero ver bien humillados los quiero ver bien dominados y bien controlados usted sí los quiere bien manipulados no es que querer y amar es distinto Catalina yo puedo querer un carro yo puedo querer una bicicleta yo puedo querer un árbol pero yo no puedo decir que amo mi bicicleta que amo mi carro es distinto uno puede decir yo quiero mucho dinero pero no puede decir yo amo el dinero es diferente yo le hago la pregunta Catalina usted ama a sus hijos ama queda como difícil de responder ahora te pregunto usted quiere a sus hijos sí 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 ahí sí contesta Diona que sí que los quiere pues lo que me enseñaron pues aprendió muy bien la lección sabe que le gustó lo que le enseñaron o sea que si a uno le enseñan un error y uno se da cuenta del error sigue con el error porque me lo enseñaron no para eso es el estudio para eso es el conocimiento para ir mejorando para eso es la evolución entonces no se puede quedar estancada en lo que le enseñaron sus padres mal enseñado ni usted le puede enseñar eso a sus hijos pídale perdón a su hija ¿qué más quieres que tu hija linda inteligente te perdone? todos los abusos he hecho no, eso hay que poner una penitencia Catalina estoy pensando qué penitencia le ponemos porque es que los abusos los maltratos los golpes han sido muchos yo estoy pensando en cambiarle la mamá a Arminda es que cualquier otra resulta mejor no tengo ni que buscar mucho ella dice que si vuelvan a ser no que me quiere de mamá porque es muy buena porque tiene muy buen corazón porque tiene bonitos sentimientos y porque es boba con mayor razón le he de expel y perdón a tu hija y quiero hablar un momento con tu mamá doña Domitila la saludo estoy aquí con su hija Catalina y ella me dice que usted le enseñó a ser mala mamá ¿eso es cierto? yo no le daba cariño a él o sea que eso viene de antes y puedo saber usted por qué no le daba cariño a Catalina porque tuve muchos hijos entonces ¿para qué tuvo tantos? si no los iba a tener bien tenidos a cada uno entonces le pide perdón a Catalina eso sí es bonito pídale perdón a Catalina ahora le morde su nieta ¿cómo le parece? ¿fea o linda? entonces dígaselo inteligente o tonta muy inteligente entonces dígaselo para que su nieta saque pecho Arminda saca pecho de orgullo linda inteligente saque bastante pecho no importa que le toque cambiar el brasier doña Omitila ¿qué otras cualidades tiene su nieta? mucha es una luchadora una guerrera una campeona entonces dígaselo súbale bien alto la autoestima bonita inteligente guerrera luchadora luchadora campeona bien alto y es buena mamá excelente excelente mamá entonces súbale más alto la autoestima hasta el cielo o un poquito más arriba Arminda sigue sacando pecho Arminda Doña Omitila aprovechando que usted está en la luz le va a pedir un favor su nieta estaba somatizando emociones y estaba transformando eso en dolor por todo el cuerpo lo que llaman fibromialgia que estaba causando eso con su nieta linda inteligente justificar para no estar viendo a su mamá era una justificación para no estar viendo a su mamá Doña Omitila tiene toda la razón si su hija es controladora pues su nieta buscó una manera de defenderse controlando también pero ya eso terminó porque ya su nieta se va a independizar va a cortar ese cordón umbilical emocional o sea Doña Omitila ya le puede retirar la fibromialgia a su nieta ya le puede quitar ese caparazón esa coraza que su nieta puso aplíquele el bálsamo mágico sanador de corazas de caparazones de fibromialgias embalsame bien a su nieta que quede más embalsamada que nieta de faraón egipcio embalsámela por todo ese esqueleto que ese esqueleto de su nieta quede mejor que el de la catrina embalsamele todos esos pechos los músculos las piernas las caderas las rodillas por todas partes bien bonita bien inteligente y bien embalsamada su nieta quede espectacular y necesitamos arreglar todo eso doña Omitila porque hay que conseguirle un enamorado a su nieta linda usted me entiende y usted le va a ayudar a conseguir el mejor de todos porque usted sabe que su nieta se lo merece entonces abuelita necesitamos que ponga su nieta bien sexy bien romántica bien sensual bien coqueta que quede mejor que una torta ahogada que quede mejor abuelita ¿cómo está quedando? perfecto super entonces vamos al punto siguiente ansiedad me molestaba la lengua los labios las uñas la ansiedad en el fondo es un temor a algo ¿qué estaba causando ese temor o esa ansiedad en su nieta? que piensa mucho en su mamá que piensa mucho en el ogro que piensa mucho a ver ¿cómo la llamamos? la vieja chingona entonces ¿qué hacemos con esa abuelita? cortamos ya ese pensamiento siempre culpa usted es la abuela usted es la abuela usted está dos ramas por encima en la autoridad familiar o sea que usted puede cortar eso ¿cuál culpa? culpa una hija que se ha manejado bien con la mamá y la mamá mal con ella entonces ¿quién tiene que tener la culpa? no abuelita usted manda usted es la jefe familiar en el clan usted está dos ramas por encima o sea que usted puede deshacer esos lazos esos vínculos esa dependencia usted es la que manda aquí usted es la jefe del clan arminda orden de la abuelita que es hora ya de que empieces tu vida la tuya libre orden de la abuela que ya es hora que te dediques a tu familia a tus hijos y al futuro enamorado abuela ¿qué otra cosa le quiere decir hoy a su nieta? ella ha hecho todo por su mamá pero su mamá no lo ha visto ella quiere más y más y más y más y es tiempo que haga lo que ella quiera hacer de su vida y enfocarse en ella listo arminda entendiste la orden de la abuela si muy bien entonces abuela retira de la ansiedad a su hija a su nieta porque es que es su hija en grado sumo yo se la pedí a Catalina que me la re muy bien su nieta tenía unos pequeños nódulos en los pulmones le puede aplicar bálsamo mágico nodular y se lo retira entonces límpiele sánele armonícele las energías de esos pulmones de su hija de su nieta linda inteligente su nieta tenía dolor en las manos y en las rodillas ¿qué estaba causando eso? Trabajar tanto y no hacer las cosas que ella quiere como eso cambia hoy entonces abuela empecemos por quitarle el dolor aplíquele bálsamo mágico sanador y segundo dele la orden de que haga lo que a ella le gusta linda linda dolores de cabeza migraña que estaba somatizando su nieta pensaba mucho pensaba 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 mucho bueno ya necesita pensar porque es inteligente déjele el pensamiento pero quítale el dolor embalsamele bien esa cabeza listo listo muy bien su nieta quiere aprender a decir no cuando haya que decir no le da una pequeña clase así rapidita a su nieta de que la n con la o no la n con la o no listo su nieta quiere saludar a uno que fue enamorado a Marcelino búsquelo para que su nieta lo salude Arminda saluda a Marcelino te hago las dos preguntas que acostumbro ¿cómo te parece Arminda? linda hasta el pajarito está diciendo que sí que muy linda listo el pajarito está de acuerdo contigo o usted fue el que mandó al pajarito a cantar la otra pregunta inteligente muy inteligente ¿cuántos abrazos de oso cariñoso le quieres enviar a tu Arminda? ¿cuántos? tres no tres oiga este es que tres tanto tiempo sin abrazarla no en menos de cinco no negociamos me hubo dicho diez y empiece ya pero no abracitos 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 cariñotes de esos que rompen las costillas diez disque tres diez y va la otra pregunta el día que te fuiste es el día que te tenías que ir no perdonaste a los que mataron tu cuerpo entonces dudo que te permitan entrar a la luz sin perdonar y usted sabe que lo que mataron fue un cuerpo un costal con huesos tripas por dentro caque en el colon usted es espíritu recuerde las palabras de Jesús en la cruz alzó la mirada al cielo y dijo padre perdona todos sus zumbambicos y zumbambicas porque no saben lo que hacen bajó la mirada y expiró entonces perdonas tú también esos ignorantes que creyendo que matando ese cuerpo terminaban contigo eso sí es bonito dígale a Herminda que también ella perdone que le quiere decir hoy a Herminda tú no tuviste la culpa tú no tuviste la culpa entonces dígaselo y grábeles en la mente y en el corazón tú no tuviste la culpa vea se ganó otros cinco abrazos con eso liberando esa culpa de su Herminda cinco y fuertes Herminda abraza a tu Marcelino pan y vino cinco no más pare ahí son cinco pare qué más le quiere decir hoy a tu Herminda mi familia se equivocó al decirle que que ella tuvo la culpa por haber terminado conmigo entonces dígale eso para que ella esté tranquila se ganó otro abrazo uno y siga buscando a ver qué más le va a decir para que gane más abrazos ella puede hacer todo lo que se ponga y se ponga a mí es que ella es una campeona una guerrera todo eso vale bien alto esa autoestima y por eso no estamos dando abrazos pero eso vale bien alto la autoestima ponga la autoestima de campeona de guerrera de luchadora ahora hablemos de otra cosa del corazón emocional el corazón afectivo de tu Arminda usted me entiende ella está joven le faltan 40 años es bonita es inteligente y ya usted me entendió ¿qué le quiere decir a tu Arminda? que siempre lo mire repite para yo escuchar mejor que siempre la amaré sí, no, no eso no fue lo que yo le pregunté no se me haga el loco mire y verá lo que yo le dije le faltan 40 años es bonita es inteligente es mujer tiene sentimientos ese corazón te apalpita usted ya me entendió no se me haga el loco ¿qué le aconseja a su Arminda? que ya no se cierran las oportunidades que que le he enviado muchas veces ah ahora sí le he enviado otras oportunidades que no se cierre Arminda ¿entendiste? sí entonces pilas con eso no te cierres en tu corazón que te he enviado otras oportunidades a buen entendedor a pocas palabras bastan y más ahora que sacó pecho ya con más razón tiene que abrir ese corazón entonces Marcelino consideras que tu Arminda ya está lista para despertar bien feliz bien positiva bien sexy bien romántica sí o sí entonces te encargas tu despertarla bien sexy bien sensual despiértala dale un super abrazo y la despiertas listo listo que ya desperté ¿y qué sensación tienes? como paz pero un poquito triste ¿qué sientes al recordar a la chingona? ¿me ganas de hacer muchas cosas? siente todo tu cuerpo a ver si hay algún dolor en él mueve todo ese esqueleto todo muévelo son 206 huesos muévalos todos ¿cuántos? 206 necesitamos que ese esqueleto haya quedado mejor que el de la Catrina sí, ¿verdad? listo esto no me duele ya no te duele siga buscando por todo el cuerpo los brazos no me duele los brazos tampoco me están doliendo listo siga buscando mueve esas piernas no bueno ahora sí lista para mover el esqueleto sí ahora sí irá a bailar lo que nunca he hecho sí el jarabe tapatío ándale mi abuelita bailaba el jarabe tapatío bueno la pregunta que le hago a todas las campeonas permites ¿permites compartir la experiencia con otras campeonas? muy bien la película te quedó en el chat de Sky pero también te la mando ahora al WhatsApp no, perfecto gracias que tenga buen día adiós pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo ¡Gracias!